¿Qué te parece si ahora abrimos una ventana a los temas de transparencia? Y como todos los lunes nos enlazamos con Eduardo Borges, mi querido doctor, muy buenas noches. Buenas noches Leonardo, me da muchísimo gusto saludarte una vez más. Me gustaría que nos detuviéramos un poquito en el rol que los congresos, los treinta y cuatro órganos legislativos que tiene el país, treinta y dos congresos locales, la Cámara de Diputados y el Senado, han cumplido a lo largo de esta terrible pandemia y de esta terrible situación que está viviendo el país. Hay que destacar, Leonardo, que solo catorce de los treinta y dos congresos locales han reformado su ley para operar de manera virtual durante esta pandemia. Muchos otros están trabajando pues sin el marco normativo, en reuniones informales o de trabajo, otros de plano tuvieron que cerrar sus puertas y creo que es un asunto de particular importancia porque además de legislar, los congresos tienen dos obligaciones que son cruciales en lo que estamos viviendo como sociedad y como país. Por un lado está el tema de la representación popular, los congresos son quienes nos dan formalmente voz a las ciudadanas y los ciudadanos ante los distintos asuntos que se están discutiendo en el país, es lo que nos permite articular una representación territorial a lo largo de las entidades federativas y en todo el país y también cumplen con una función, yo diría que es primigenia para que haya una sana división de poderes y una buena relación entre los distintos órganos del estado. Es la función de vigilancia de las decisiones que está tomando el ejecutivo estatal o los ejecutivos, el ejecutivo federal y de vigilancia también de los recursos públicos que están a disposición del poder ejecutivo, es decir, del gobierno en su versión administrativa más tradicional. Estos órganos tienen la obligación de fiscalizar los recursos públicos, lo hacen a través de órganos técnicos que son conocidos como entidades de fiscalización superior, a nivel federal es la Auditoría Superior de la Federación, y a través de estos órganos es que se va revisando la cuenta pública año con año. A partir de 2016, Leonardo, se agregó una figura muy importante para poder avanzar en este tema y es la posibilidad de que a raíz de una denuncia o a través de otros mecanismos se puedan iniciar auditorías, déjame llamarlas así, en tiempo real, auditorías especiales que se inician con el propósito de asegurarse que en el momento en que está tomando las decisiones el ejecutivo puedan vigilarse. Pues lamento tener que compartirte Leonardo que en el caso de esta pandemia sólo uno de los treinta y dos órganos legislativos estatales y órganos técnicos de fiscalización ha iniciado auditorías en tiempo real, se trata del caso de Sonora, donde a petición de la gobernadora Claudia Pavlovich, la entidad de fiscalización superior inició cuatro auditorías en tiempo real sobre los recursos que están vinculados con la emergencia. El resto de los congresos y de los órganos de fiscalización superior por diferentes razones no han iniciado hasta este momento ningún tipo de auditoría en tiempo real o equivalente y no deja de ser una señal preocupante el hecho de que el congreso en su función de vigilancia al ejecutivo en el marco de esta terrible pandemia pues le haya quedado a deber a la gente. Si reaccionan en las próximas semanas y días si logran articular a sus distintos órganos especializados alrededor de este tema pues será una respuesta cuando menos te diría lenta y si me apuras tardía ante lo que hemos vivido durante ya más de dos meses como país. Me da muchísimo gusto escucharte bien Leonardo y te mando un fuerte abrazo. Y va de vuelta mi querido Eduardo muchísimas muchísimas gracias.